Voy a decir tres cosas que no sabíamos de Anwar, ¿no? Bueno, que yo sí las sé, pero la gente que no lo conoce posiblemente no la sepa. Una, que tiene un gato que se llama Doraemon. ¿Qué raza es? Es blue, algo blue. Un british. Es un british blue. Otra, que es musulmán y además lleva su religión a rajatabla. Eso también, ¿no? Sí, claro. Si es musulmán practicante, claro. Y otra cosa que no sabíais de Anwar a lo mejor era que es de Ceuta. Y además un año tuvo el premio de excedencia de Ceuta. ¡Oh! Sí. O sea que están muy orgullosos. Están muy orgullosos de mi vida, claro que sí. ¿Ves que es fácil? Muy bien, repítelo.